Julio Lacarra asegura que nunca hizo folclor en realidad, sino una canción argentina, que después se convirtió en latinoamericana. Relataba algo que entonces no se había hecho, y que era la experiencia del hombre que vivía una realidad suburbana, aún con los olores del campo. Si le alcanza justo pa'l día no ha de esperar, ya María agotó la cuota de tranquilidad, y la calle se ha puesto el nombre de esa mujer, revueltosa, graciosa y libre de parecer, se emociona si escucha el nombre de don José Artigas. Artigas, en el coro del conventillo quiere volver, pa' alegría de los orientales vendrá a juntar, lo que otros han empeñado en despedazar. Ay, ay María, ¿qué dice usted? Si la boca se le ha llenado de claridad. Ay, ay María, me lo va a contar, quien te golpea su olla en Uruguay. Esa hembra es más hermana de lo que a usted, le ha contado la historia escrita siempre al revés. Es que el dueño de la mentira le va a molestar, que a María le da cariño para libertad. Ay, ay María, ¿qué dice usted? Si la boca se le ha llenado de claridad. Vamos María, ay María, me lo va a contar, quien te golpea su olla en Uruguay. Dambor de Arubiño, quinto de lata, quien para el revuelo, que hizo la punata. Ay, sable que ponga freno al jalejo, que empezó María con su balanceo. Dambor de Arubiño, quinto de lata, quien para el revuelo, que hizo la punata. De lingo que ponga freno al jalejo, que empezó María con su balanceo. ¡A cantar todo el mundo! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡A que se escuchen en el Uruguay! ¡A que se escuchen en el Uruguay! ¡Ay, ay María del Uruguay! Uno de los tipos que más insistió en que yo viniese a México, desde el año 78, fue Modesto López. Y después de muchos prolegómenos, muchas idas y vueltas por muchos países del mundo, el año pasado recalé en México, gracias a esa ayuda de él, del Forzombra, de Caíto Díaz, de un montón de gente que, no sé, sería muy penoso no nombrar a todos. Pero yo creo que le debo a todos un montón de corazón, toda la fuerza que me dieron para volver en esta ocasión. Esta oportunidad sirve también para agradecerles a todos ustedes que han hecho posible este programa, junto con Marcelo, que son quizás dos generaciones que se encuentran en un escenario al cual buscábamos desde hacía mucho tiempo. Olor a pasto verde, ¡ay qué pargancia linda! Andar por el verano, muchacho todavía, atrepar el árbol alto, mirar la tarde limpia y regresar a casa. Y después de descubrir la vida, vivían los abuelos, en un tiempo sin prisa, que daba el horizonte, muy lejos todavía, serme carpintero, pensaba cuando grande, y hallar en la madera, la veta de mi padre. Después se vino el hombre, para inventar mis días, y se quedó el muchacho, sin una despedida, y crecimos con el tiempo, luchando con la vida, y olor a pasto verde, hoy siento todavía. Amigos de la infancia, Amigos de la infancia, Y nos quedamos solos, la infancia dolorida, y nos quedamos solos, la infancia dolorida. Y se quedó el muchacho, sin una despedida, y crecimos con el tiempo, luchando con la vida, y olor a pasto verde. Amigos de la infancia, ¡Ay, qué fragancia linda! La carra es como un animal que canta y sueña. De entre sus frases y tonadas podemos citar una llamada de atención hacia la revaloración de los ideales en la juventud fundamentalmente, como dice una de sus canciones, lo que empuja es el ideal. Ya es la tercera vez que piso tierra mexicana. Lo he dicho en varios lugares donde actúo y lo he dicho en mi país también. México es un país que quiero mucho. Después de unos mensajes. Atención, apunten, canten, desarrúguense, florezcan, desabróchense la risa, hagan olas gigantescas. Viene al centro de la bufa, pero apunten bien al centro y dispárense, gigantes, contra el odio, contra el miedo. Anantial, pelotón, primavera, estrellísima gente con hadas, correntada de sangre con ruedas, calentísimas en sin amarras. No mezquinen los besos, apunten, resplandores, tibieza, panzalva, estallido de poder y músicas. Apunten, muchachos, apunten, muchachas. ¡Atención, alumbre, nazcan, desarrúguense, florezcan, despilfárrense en abrazos con el trébol que nos crezca. Bien armados de colores, pero apunten bien al centro y dispárense, gigantes, contra el odio, contra el miedo. Anantial, pelotón, primavera, estrellísima gente con hadas, correntada de sangre con ruedas, calentísimas en sin amarras. No mezquinen los besos, apunten, resplandores, tibieza, panzalva, estallido de poder y músicas. ¡Apunten, muchachos, apunten, muchachas! Anantial, pelotón, primavera. Así llegamos al final de este recital del canto popular argentino a cargo de Julio Lacarrá y Marcelo Bocanera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!